¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siembran muchas ilusiones, pero también se siembran y se cosechan grandes producciones en grandes fiestas, que precisamente Lara hoy nos va a platicar para MVM Televisión. Y bueno Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿cómo iniciaste esta trayectoria que ya suman más de 20 años en el baile? Cuéntanos, ¿cómo ha sido este crecimiento? Y también, ¿qué géneros en el baile has podido desarrollar? Ah, ok. Mira, yo empecé hace muchísimos años, cuando era una niña. Yo empecé a poner bailes a mis compañeritos de la escuela a los 6 años de edad. Y a los 10 años puse mis primeros 15 años, mi primer base de 15 años. Ya a raíz de eso yo me seguí desarrollando, enseñando en primarias, en secundarias, en prepas, en kinders, los bases de graduación y los bailes del día del maestro, día de la madre, X, ¿no? Ya después de eso, me… Haz de cuenta que el baile como que me fue llevando. Yo no planeaba algo como lo que en este momento hago, ¿no? Que es poner 15 años y montar escenarios, ¿no? Yo en sí, lo que yo… Yo siempre he sido serio bailarina, pero de repente el baile me empujó hacia los aerobics, ¿qué hacía el yoga, qué hacía pilates, qué hacía…? Entonces, todo eso me fue enriqueciendo, a manera de que yo a la edad de los 10 años puse mi primer base, ¿no? Y empecé. Siempre fui picando piedra por todos lados. Empecé como todos, desde abajo. Yo puse base en canchas de unidades, en calles, en las colonias más lejanas, porque no me da pena decirlo. O sea, sinceramente, fue como las tablas que yo fui tomando, ¿no? Para poder lograr lo que he logrado. Y hace más o menos como 10 años se me dio la oportunidad de poner unos 15 años a una amiga mía que en ese momento era muy conocida socialmente. Pues era mi primer vals de esa magnitud, vamos a decirlo. O sea, en cuestión de lo visto, la niña, lo popular que era la niña, ¿no? En el momento me dio miedo, pero tengo un amigo que me dijo, cuando la suerte toca tu puerta, tienes que abrírsela, se la cierras, ahí quedó. Entonces, yo lo que empecé a hacer fue, pues, bueno, así que ponerme bien los pantalones y poner el vals, ¿no? De ahí conocí a magistrados, diputados, secretarios, de todo tipo, ¿no? De personas de la sociedad. Y de ahí empezó mi carrera. Mi carrera, en verdad, que es lo que hago ahora, que es escenarios, coordino los 15 años. Por ejemplo, la gente viene conmigo y saben que tienen todo. Cuento con un equipo, tengo pistas de cristal, DJs, mi fotógrafo, mi camarógrafo, tengo mis bailarines, tengo gente que está apoyándome a mí, gente que es mi equipo, tengo mi amigo Daniel, que es mi maquillista y también de mis quinceañeras. Entonces, es todo un paquete integral el que yo manejo y yo me dedico exclusivamente ahora a la organización de 15 años, nada más. Y trato de ir innovando las temáticas, de ir refrescando, porque esta carrera es de o te renuevas o mueres. Entonces, trato de ir haciendo, si hago un escenario hoy, tiene que ser mejor el que sigue y así. Y así, amo a mis quinceañeras. O sea, yo creo que esa es una parte muy importante, porque para mí ellas son lo más importante que me puede pasar. Y pues, eso ha sido brevemente, un poco de lo que yo he hecho. Es así como yo empecé y es así como estoy ahora. Sin duda, crear un concepto para unos 15 años es una tarea de mucho tiempo. Y buscar un concepto para cada una de las quinceañeras, pues también un trabajo arduo. ¿Cómo es tu proceso creativo en este caso? ¿Cómo decides el concepto? ¿Cómo vas creando? Requieres mucha imaginación, independientemente de un equipo de trabajo muy fuerte. Pero, ¿qué es lo que te mueve a ti en este proceso de creación para hacer una fiesta inolvidable para cada una de las quinceañeras que confían en ti? Pues, fíjate que en realidad me es muy fácil. O sea, todo es que a mí me manifiesten qué es lo que ellas desean. Yo siempre cuando llego a una quinceañera les pregunto, ¿qué es lo que te gusta? ¿Cuáles son tus hobbies? Y me empiezan a decir, ¿no? Que la música, que patinar, que nadar. Entonces, de ahí voy sacando el concepto. Si me dicen, por ejemplo, una vez, ¿no? Llego una mamá y me dice, Oye, Lara, es que fíjate que mi mamá, mi hija quiere piratas del Caribe. Dice, yo no me imagino ahí a unos con espadas. Digo, no, no te preocupes. Entonces, di cuenta que en el momento lo diseñé. Y hice un barco gigante que estaba como empotrado en el escenario, que parecía como que entraba al salón. Hice un mar y la niña aparecía en el barco con todo y el mar. Se veía espectacular. Es uno de los barcos que más se han visto, míos, ¿no? Entonces, me es muy fácil crear. Creo que es un don que Dios me dio. Y no me es tan complicado. O sea, a mí nada más lo único que me cuesta trabajo a veces es encontrar la edad de las niñas. Porque las niñas, a esa edad, haz de cuenta que están en... Hoy es blanco, mañana es gris y pasado mañana es negro. Y ahorita hoy lloro, mañana río. O sea, entonces tengo que encontrar ese equilibrio para poder yo darles lo que ellas buscan. Pero gracias a Dios siempre han confiado en mí y la parte creativa me es muy fácil. O sea, no me es difícil. Es muy sencillo para mí crear un concepto. Todo es cuestión de que los papás tengan disponibilidad, ¿no? O sea, de hacerlo. ¿Alrededor de cuántos 15 años has organizado? Tienes una academia de baile que lleva 10 años de vida. Pero, ¿alrededor de cuántas quinceañeras han confiado aquí en Oaxaca en tu creatividad precisamente? Exactamente. Mira, no sabría decirte, yo lo último que me quedé hace años, iba yo más de 3 mil. O sea, y se fue hace años. Y de ese tiempo para acá he puesto muchísimos 15 años. O sea, no sabría decirte, son demasiadas... Yo me encuentro, como yo empecé muy joven, yo me encuentro a mis quinceañeras. La primera me la encontré y hoy por hoy ya es mamá de tres hijos. Tiene 39 años, 37 años. Entonces, inclusive yo les puse sus 15 años siendo más pequeña que ellas. Entonces, imagínate cuánta gente primarias, de todo. Todo el mundo me encuentra y luego me dicen, ay, maestra, maestra, maestra. Pero son muchísimas quinceañeras, o sea, no tienes idea cuántas. Y las que vienen, porque ya tengo muchísimas para el otro año. Entonces... Para ti, ¿qué representa el poner, el disponer, el producir una fiesta de 15 años? Que es una fecha muy emblemática en la cultura mexicana. Este, no hay quinceañera muchas veces sin 15 años o hay sueños que se rompen cuando no hay una fiesta de 15 años. ¿Qué representa para ti dar marcha precisamente esos sueños que tienen las chicas que cumplen 15 años? Mira, para mí es muy importante cada quinceañera. Porque yo, como les comento a las mamás, es una sola vez. Entonces, es un sueño que ellas anhelan cumplir. Yo tengo que ser muy cuidadosa en ese aspecto, ¿no? De cuidar cada detalle de las niñas, porque para mí es muy importante su sueño de ellas. Se suele decir mucho de mí que yo manejo las niñas más selectas, ¿no? No es así. O sea, eso también me gustaría aclararlo, ¿no? Se me ha encapsulado, ¿no? Pero para mí todas las quinceañeras, todas, o sea, todas, sin excepción alguna, son importantes. Desde la que tiene muy poco presupuesto hasta la que tiene el súper presupuestazo. Porque tú lo has dicho exactamente, es una fecha muy emblemática en sus vidas de ellas. Entonces, yo debo de cuidar cada detalle, cada movimiento de los proveedores, de todo, para que esta niña quede contenta, quede feliz. Entonces, es muy importante que cuidemos esa alegría de ellas, ¿no? Me ha tocado situaciones de niñas en sillas de ruedas, me ha tocado situaciones de niñas con retraso mental. Y todas, todas, todas tienen el mismo sueño, sus quince años. Entonces, para mí es muy importante que ellas sean felices, que cumplan ese ideal que tienen de que su balza sea espectacular. Y, ¿sabes qué me llama mucho a mí ponerles a ellas? Que sean unas divas, el glamour, que desde que salen se paren, hasta cómo ven, cómo sonríen. Porque es algo muy importante, ¿no? Que ellas tienen que manifestar. Al final de camino, yo como les digo a ellas, tú quieres ser una diva y quieres ser famosa y quieres ser glamourosa. Así me dicen todas. Pues, comportarte como tal, les digo. Entonces, ellas empiezan a hacer su... Y eso es lo que me llama mucho. A mí, las niñas, es... Al final del camino, cuando termina un vals, yo nunca me quedo en una fiesta, usualmente, porque siempre termino muy cansada. Pero el dinero es aparte. ¿Sabes qué es mi mayor satisfacción? El que vengan y me abracen, el que hasta me lloran las niñas. Eso es para mí lo más importante. Por eso es que, sí es muy cierto lo que dices, es una parte muy importante en la vida de una mujer, sus 15 años. Entonces, pues, yo trato de cumplir todos sus sueños, ¿no? Pues, Lara, te agradecemos mucho esta entrevista. Fue un placer platicar contigo y conocer esta parte que muchas veces desconocemos. De quien atrás de un gran sueño o de una gran fiesta, hace posible que esta tome forma y tome un cauce, ¿no? Y siempre para actuar el bien y para el disfrute, no solamente de la quinceañera, sino de toda la gente que va a la fiesta. Lara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, pues, seguimos aquí en esta entrevista. Y bueno, pues, seguimos aquí en esta entrevista. Y bueno, pues, seguimos aquí en esta entrevista.